Vamos a continuar un poquito más. No tenemos ninguna otra observación, ¿verdad, Francisco? Sí, pero tenemos alrededor de 10 preguntas. A ver, ok, déjame nada más terminar con esto, por lo menos con el siguiente tema que estábamos viendo y ahorita voy a las preguntas, Ale, para poder avanzar un poquito más. Enseguida contesto todas las preguntas, nada más déjame posicionarme aquí, permíteme tantito. Aquí. Bien. Bien. Habíamos hecho hincapié en sesiones anteriores, contestando las preguntas que nos hacen, que me hacen. Habíamos hecho hincapié un poco en varias ocasiones con relación a esta incorporación del 2019, que es el 48 bis. Se incorpora en el 2019 para darle vida a una figura que se llama actuaciones improcedentes. Las actuaciones notoriamente improcedentes del patrón que se ven reflejadas desde el momento en de la contratación. Cuando yo te digo que se ven reflejadas desde el momento de la contratación. Me queda más que claro que hay vicios en la contratación porque muchas veces nos hacen firmar documentos en blanco, papeles en blanco o. Pero, pues, se presentan también por parte de los trabajadores o de los patrones, pues, hechos notoriamente falsos con la finalidad de obtener ventaja del patrón o del trabajador, con hechos notoriamente falsos, sobre todo de la manera en que se lleva a cabo una rescisión de la relación laboral. Había hasta modelos establecidos, ya hechos establecidos en una demanda donde el trabajador, pues, prácticamente siempre ponía lo mismo. Se presentó a su centro de trabajo, ya no se le dejó pasar, ya ni siquiera se le dejó pasar a recoger sus cosas, pasó inmediatamente al área de recursos humanos, no se le quiso pagar su indemnización, lo corrieron sin justificar la causa. En fin, habría prácticamente ya hechos como una especie de machotes ya establecidos en las demandas, donde se argumentaban hechos totalmente falsos. Muchas veces por parte del trabajador, argumentando que se dio de baja o se despidió de forma totalmente injustificada. Ahora, pero lo importante para mí, al incorporar esta figura de actuaciones sin procedentes, lo importante para mí, pues, es eso. Que efectivamente los patrones, pues, ya están advertidos de que tengan cuidado si pretenden contratar con la firma de documentos en blanco o pretenden contratar si ya no se dan contratos. Al no dar un contrato donde se establezcan las condiciones bajo las cuales vamos a desempeñar el trabajo, porque esa omisión es imputable totalmente al patrón. Cuidado si contratamos con hojas en blanco, repito, donde si no se van a testar o no se va a incorporar algún tipo de leyenda, evitemos estos escenarios. Cuidado si contratamos con títulos de crédito, sobre todo con pagarés, para respaldar, como lo señalaba también en sesiones anteriores, algún tipo de obligación al cual puede ser susceptible tu trabajador por el tipo de puesto que va a desempeñar. Hay que tener cuidado con estos escenarios. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya están perfectamente reguladas por la ley y hay varias pruebas periciales que se pueden presentar en juicio con la finalidad o el de acreditar que efectivamente al momento de tu contratación, pues, tú firmaste una hoja en blanco o se incorpora la leyenda en esas hojas en blanco que pusiste para incorporar la renuncia voluntaria por parte del trabajador. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de escenarios que prácticamente al día de hoy se siguen presentando al desconocer pues esta incorporación al 48, esta adición al 48, que es el 48 bis, donde ya prácticamente las sanciones pueden estar a la vuelta de la esquina si se acredita estos escenarios que marca precisamente el 48 bis. Entonces, hay que tener cuidado con ese escenarios, alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia, ya lo habíamos leído en sesiones anteriores, exigir la firma de papeles en blanco en la contratación, presentación de hechos notoriamente falsos en un juicio laboral independientemente de las partes con relación al salario, a la jornada de trabajo que tenemos, a la antigüedad, a la relación de trabajo, por supuesto. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener también cuidado si nosotros como patrones no dejamos entrar al notificador para informarte que tu trabajador te demandó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el juicio primero que nada no puede comenzar, ¿no? O sea, el juicio no puede comenzar, el proceso no puede comenzar si la parte demandada, que en este caso es el patrón, no tiene conocimiento de que tu trabajador lo demandaste. Cuando el trabajador, cuando el patrón, perdón, tiene conocimiento de que el trabajador lo demandó, es porque se presentó al centro de trabajo una persona que se conoce como actuario a emplazar, es decir, a llevar a cabo la notificación informándole al patrón que está demandado. Mientras esto no pase, el juicio no puede iniciar. Entonces, ¿qué hacen los patrones? Pues le cierran las puertas al notificador o al actuario para que no pueda notificar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente en el juicio no puede comenzar porque no se ha dado cumplimiento a este requisito que se le conoce en el derecho como emplazamiento. Entonces, son actuaciones que están claramente reguladas en la ley, son actuaciones notoriamente improcedentes que hay que tener mucho cuidado si al día de hoy se presentan estos escenarios, como son la firma de oferta en blanco, no otorgarte contrato, incorporar la renuncia del trabajador a una hoja en blanco que esté haya firmado desde el momento de la contratación, porque créeme lo que existen muchas periciales para acreditar que estos escenarios se están dando. Entonces, esto simplemente es improcedente, improcedente ante la autoridad, ¿sí? Ante la autoridad. Por eso hay que tomar en cuenta siempre todo lo que señala el artículo 48 bis como nuevas figuras que se incorporan en el 2019 en materia de relaciones individuales de trabajo. Ahora bien, continuando en este mismo orden de ideas, nos vamos al artículo 51. Ya vimos el 49, ya vimos el 50, la forma correcta de llevar a cabo un proceso de indemnización entre el 48, 123 y 50 de la ley. Ahora, así como vimos el artículo 47, donde se establecen las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, así hay un artículo 51 donde se establecen las causas de rescisión de la relación de trabajo, pero sin responsabilidad para el trabajador, con responsabilidad para el patrón. Este fundamento es importante porque si nos colocamos o acreditamos alguno de estos escenarios establecidos en el 51 de la ley, es por esta razón que nosotros podemos solicitar el pago de la respectiva indemnización y todas las prestaciones a las cuales nosotros tenemos derecho por el simple hecho de ser trabajador. La ley claramente las establece en el 51. Es lo contrario al 47, porque aquí la responsabilidad recae para el patrón, no para el trabajador, es sin responsabilidad para el trabajador. Eso significa que tú puedes dar por terminada la relación laboral en el supuesto caso de que te coloques en alguno de estos escenarios. Por ejemplo, que tu patrón te engañe con la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Yo te ofrecí ese trabajo, resulta que no es ese mismo trabajo, entonces nosotros podemos dar por terminada la relación de trabajo. Obviamente, este escenario dejará de tener efectos 30 días después de presentar tus servicios en la empresa, porque significa que ya lo estás aceptando. Sin embargo, si no es el caso, claro está, podemos dar por terminada, nosotros como trabajadores podemos dar por terminada la relación laboral. Ahora, el segundo punto es importante, cuando el patrón o los familiares de este o cualquiera de sus representantes dentro del área de trabajo, caiga en faltas de probidad u honradez, violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, o malos tratamientos con la incorporación de la norma 035, que repito, creo que ha quedado corta. Creo que no hay suficientes recursos para dar cabida al cumplimiento establecido por la norma 035, para evitar esos factores psicoemocionales por parte de los trabajadores que pueden desencadenar o desembocar en un riesgo de trabajo, en alguna enfermedad de trabajo, porque elaboramos con mucha presión por los malos tratamientos del patrón. Cuando haya un modding laboral por parte del patrón, amenazas, gritos, injurias, malos tratos, que se traten con groserías, con violencia en tu perjuicio, pues eso genera como tal, o puede desencadenar un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo, cosa que trata de evitar la implementación de la norma 035, que a mi parecer ha quedado muy corta. Muy corta porque, bueno, estamos en un gobierno de austeridad, no hay los suficientes recursos para llevar a cabo una supervisión, pues a las diversas empresas que al día de hoy existen, en donde se comprometan a dar cabal cumplimiento a la constitución o creación de comisiones para evitar precisamente estos escenarios de los malos tratamientos del patrón en perjuicio del trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado, mucho cuidado. Sin embargo, aquí está injurias, hostigamiento y acoso sexual, que por supuesto, por desgracia, ha aumentado en los centros de trabajo, son de las principales causas que dan por terminada una relación laboral, todo lo que se establece en la segunda fracción del 51 de la ley. Lo mismo, incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos acá se referencia a la fracción anterior, pero fuera del servicio, también hay que tener cuidado con eso. Esta fracción cuarta, es muy importante conocer esta fracción cuarta, cuando se establece una reducción del salario al patrón, por parte del patrón, perdón. Cuando el patrón reduce el salario al trabajador, he enfatizado mucho en que la misma ley nos apertura un capítulo enorme referente al salario. Cuando digo que nos establece un capítulo grande referente al salario, hacemos hincapié en que dentro de ese capítulo existen normas que van a proteger al salario. Primero que nada, una de esas normas que vimos hace un momento, pues es que dentro de tu recibo de pago, o tu CFDI, tiene que ir perfectamente establecido, con detalle, en qué te están descontando, cómo te están pagando. Tú tienes el derecho de determinar, de conocer a detalle, en qué te están descontando tu salario. Imagínate que te digan, te descuento el uniforme de la empresa y va establecido en tu contrato, digo, en tu recibo de pago. O te descuento la compostura de la computadora y va establecido en tu recibo de pago. O te descuento que te voy a reducir tu salario porque no se llegaste tarde una vez y te descuento sobre tu salario. Pues por supuesto que el patrón no se va a echar la soga al cuello al establecer esas causas de reducción que no tienen absolutamente nada que ver con ese capítulo de normas protectoras al salario. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Se puede reducir el salario? Claro, se puede reducir el salario siempre y cuando entres en los supuestos que la ley establece para poder reducir el salario. No al arbitrio del patrón, por cualquier escenario que se presente, tres retardos, una falta, que descompusiste la computadora culposamente, no dolosamente, que te voy a descontar porque te voy a dar el uniforme de la empresa. Bueno, maravilloso, ¿no? Muchas empresas así lo manejan. Deducción vía nómina. Pues sí, pero en teoría esto está prohibido. Sin embargo, si así pasara, se establecería dentro del recibo de pago para que en un momento dado pues lo presentemos ante la autoridad y vaya esto en contravención del artículo 132 de la ley que habla precisamente de las obligaciones de los patrones. Ellos están obligados a darte la maquinaria, las herramientas para que tú puedas desempeñar el trabajo, pero es a costa del patrón, no del trabajador. Sí. No te puedo reducir el salario. El salario no es susceptible de penalización, de compensación, de reducción, simple y sencillamente es inembargable, salvo las excepciones establecidas en la ley. Hay que tener cuidado con esto. No recibir el salario correspondiente, la fecha o lugar convenidos, me queda más que claro, más que claro. Sufrir perjuicios maliciosos por parte del patrón en las herramientas. Ponerte en peligro o la existencia de un peligro grave para la seguridad de salud del trabajador, en donde el patrón te obliga a laborar en un área de gran riesgo. Entonces hay que tener cuidado con estas causas que se manejan en la ley que son totalmente con responsabilidad para el patrón. Nosotros podemos dar por terminada la relación laboral en el momento que nosotros querramos. Si nos encontramos en alguno de los supuestos, el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo nos otorga ese derecho. No te pueden acusar de incumplimiento de contrato, no te pueden acusar de algún escenario establecido por el Código Civil Federal, porque el artículo 52 te otorga ese derecho. Si nos ponemos en alguno de los supuestos del artículo 51, que son causas de rescisión de la relación laboral imputable al patrón, sin responsabilidad para el trabajador o inimputable al trabajador, el mismo trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior. Y se te va a pagar conforme al artículo 50 de la ley. Porque me queda claro que no estás pidiendo reinstalación. Estás dando por tu trabajador, estás dando por terminada la relación laboral. No tienes que esperar a que tu patrón te despida. Así te permite hacerlo el 52 de la ley. No tenemos que esperar a que tu patrón te despida. no tenemos que firmar una carta de renuncia voluntaria. Tú da por terminada la relación de trabajo y estarán obligada siempre y cuando logres acreditar alguno de los escenarios del artículo 51 que te acabo de mostrar, entonces nosotros damos por terminada la relación y se te pagará conforme al 50 de la ley. Inclusive, en materia jurisprudencial, aquí también se justifican los 20 días que maneja el artículo 50 y que no maneja el artículo 58. 48, perdón. Aquí también se justifica el pago de los 20 días que van a pagar con 3 meses más 20 días por cada año de trabajo siempre y cuando logres acreditar una de las causales del artículo 31 de la ley federal del trabajo. Causal de rescisión de la relación laboral con responsabilidad para el patrón. Y el 47, que no se te olvide, sin responsabilidad para el patrón, con responsabilidad para el trabajador. Si nos colocamos en alguno de los supuestos del 47, entonces no estamos obligados a indemnizar siempre y cuando acreditemos estos escenarios que marca el 47 o, en su caso, el artículo 51 de la ley. Son dos puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder exigir lo que por derecho nos corresponde en relación al 51. Al 47, nada más la parte proporcional de tus prestaciones y se acabó el asunto. Ahora sí, Francisco, estoy a tus órdenes y tenemos por ahí alguna otra observación para que nos dé tiempo. Claro que sí, profesor. ¿Quieres que se las lea? Si quieres, lémela, sí, por favor, Francisco. Sí, profesor. José Martínez pregunta, licenciado Héctor, si firmamos hoja en blanco tamaño oficio según haciendo referencia al horario de comida, ¿cómo podemos apelar que no era para ese fin? Creo que la firma de ese documento es para poder trabajarlo y simular que es el finiquito en caso de que demandemos. A ver, muy bien, Francisco, ¿me lo puedes volver a leer? ¿Cómo se llama la persona que me está comentando eso? José Martínez. Perfecto. Otra vez, la última. Si firmamos hoja en blanco tamaño oficio según haciendo referencia al horario de comida, ¿cómo podemos apelar que no era parte de para ese fin? Creo que la firma de ese documento es para poder trabajarlo y simular que es el finiquito en caso de que demandemos. Claro. Ok. Bien. Si firmamos una hoja en blanco independientemente si sea oficio o sea hoja carta, si firmamos una hoja en blanco y se incorpora una leyenda a esa hoja en blanco que te cause perjuicio, nosotros tenemos a nuestro alcance una prueba que se llama documentoscopía. Esa prueba, esa pericial que se conoce como documentoscopía, un perito experto en documentoscopía puede verificar la fecha en que tú firmas esa hoja y la fecha en que se incorpora la leyenda. puede verificar la antigüedad inclusive de la hoja. En caso de que se incorpore una leyenda posterior a la fecha en que tú firmaste y esa leyenda te causa un perjuicio como lo estás manifestando este José, puede solicitar una prueba pericial de documentoscopía con la finalidad de echar para abajo esa prueba que está presentando el patrón. El perito experto en estos escenarios va a argumentar la fecha, más bien la firma que se incorpora en esta hoja tiene aproximadamente no sé uno o dos años. La leyenda que se acaba de incorporar no tiene ni una semana que se incorporó. Ahí causa discrepancia en la autoridad independientemente la antigüedad de la misma hoja puede causar discrepancia. Entonces al juez va a decir seguramente firmaste una hoja en blanco al momento de la contratación con la finalidad de incorporar cualquier tipo de leyenda que le cause perjuicio al trabajador. Lo único malo de esto por eso hay que evitar firmar hojas en blanco definitivamente no firmar hojas en blanco pero si de supuesto lo vas a hacer debe de tomar en cuenta que las periciales la solicitud de una prueba pericial que en este caso es la documentoscopía es a costa de quien las pide. es decir de por si nos quedamos sin chamba no me dieron mi finiquito o no me dieron el pago de mi respectiva indemnización razón por la cual me voy a juicio y tengo que pagar una pericial para echar para abajo la prueba que está presentando el patrón donde incorporo una leyenda que es totalmente desfavorable a mí. Las periciales en el campo del derecho en el campo procesal son a costa de quien las pide y hay periciales que son un poquito costosas como es una documentoscopía como puede ser una prueba de grafoscopía en donde pues tenemos que presentarla y promoverla para echar para abajo la prueba que está presentando el patrón. Así es como muchas veces se logra acreditar que esa hoja se firmó en blanco y que te causa un perjuicio la leyenda que estamos incorporando José. Es precisamente así a través de las periciales. Bien Francisco Cualquier otro complemento José aquí seguimos a tus órdenes. Gracias profesor. María Ramírez pregunta profesor entonces si un trabajador no ha cumplido un año de servicio no se debe pagar parte proporcional de vacaciones y prima vacacional en un finiquito o liquidación? La ley no lo establece no lo prohíbe la ley no lo establece como el pago de la guinalda en el artículo 87 de la ley federal del trabajo estoy seguro que es el 87 sin temor a equivocarme se establece una parte proporcional del pago de la guinaldo en el caso o en el supuesto que no hayas laborado un año pero en cuanto a la prima vacacional o al disfrute de las vacaciones claramente está establecido una tabla por el primer año 12 días no establece por 6 meses no sé 6 días o la parte proporcional si no has laborado como tal el año completo yo no las pago porque no has laborado el año completo mi prima vacacional menos no maneja la ley federal del trabajo parte proporcional en este tipo de prestaciones no es el aguinaldo que claramente si nos dice que hay una parte proporcional ahora enfatizo no te lo prohíbe la ley no te lo prohíbe no lo menciona pero tampoco lo prohíbe bueno si lo quieres pagar adelante sin problemas si no lo quieres pagar que el trabajador haga lo que se le pegue la gana que demande y a ver a cómo nos toca claro no es la idea no es la idea pero no estamos obligados porque la ley no regula una parte proporcional de las vacaciones no hay una tabla que diga 6 meses tantos días 4 meses tantos días es a partir del año cosa que no pasa por ejemplo enfatizo en el pago del aguinaldo que claramente la ley dice si el trabajador no ha cumplido un año de servicio se le pagará la parte proporcional ahí si claramente hay parte proporcional es como si me dijeras que en el pago de la indemnización constitucional hay parte proporcional bueno no si la relación determinada menor de un año en la mitad del tiempo de los servicios prestados punto pero no hay parte no dice los 3 meses o en su parte proporcional si no ha cumplido el año de servicio y la relación era indeterminada no maneja una parte proporcional son 3 meses punto final así haya elaborado un mes así haya elaborado 3 años así haya elaborado 5 años claro las empresas o los patrones no van a indemnizar al 100% si laboraste un mes esto me queda claro pero aplicando la ley a su exacta observancia así debería de ser pero por supuesto que en la práctica no es así yo te pago tu indemnización completa siempre y cuando hayas cumplido por lo menos un año menos pues tendrías nada más que finiquitar ahora si te demanda tu trabajador pensando que va a recibir el 100% de la indemnización va a ser complicado que la autoridad se los otorgue si no laboró por lo menos un año esto es la práctica la doctrina o la ley establece como tal que no hay parte proporcional en el pago de la indemnización no hay parte proporcional en la prima vacacional no hay parte proporcional en el otorgamiento de vacaciones entonces no es el aguinaldo no tendríamos por qué pagar listo Francisco gracias profesor sigo en tus órdenes de Patricia López pregunta profesor en el 14 de que la constitución primer párrafo sería en beneficio del trabajador pero en perjuicio del patrón que le den los 12 días efectivamente el escenario que nos planteaban hace un momento efectivamente sería en perjuicio del patrón pero aquí se acreditó en el escenario que planteamos hace un momento que el patrón efectivamente le estaba otorgando las vacaciones se acredita que el trabajador no quería irse de vacaciones y quería esperarse hasta que el plazo para el otorgamiento de las vacaciones ya era superior a los 6 días entonces aquí se puede acreditar como tal que tú tienes derecho a los 6 días pero si no es el caso pues aplicamos como tal la reforma a la ley a partir del 1 de enero si no se presenta el caso que analizábamos hace un momento claro la retroactividad de la ley es en perjuicio del patrón sí pero estamos hablando de derechos adquiridos repito o sea entonces todos los patrones se rigen bajo el 14 de la constitución no no es en superjuicio porque tú eres el patrón aquí la sociedad vulnerable son los trabajadores el patrón no puede excepcionarse bajo el 14 de la constitución si no pasa el escenario que hace un momento estábamos comentando o sea no puede excepcionarse al decir espérame yo aplico la retroactividad entonces ¿para qué la reforma? la retroactividad es en beneficio del trabajador no del patrón porque el trabajador es la clase vulnerable en una relación trabajador-patrón en una relación laboral así justifico la naturaleza del derecho del trabajo pertenece a una clasificación que se llama derecho social el derecho social regula sociedades vulnerables no es en contravención o en perjuicio del patrón no es en perjuicio del trabajador porque es el patrón el que está obligado a otorgar esas prestaciones y el beneficio la recibe el trabajador por eso no puedo colocarme en los supuestos de que el trabajador se excepcione fundamentándose en el 14 primer párrafo de la constitución a menos que se haya establecido el escenario que hace un momento estábamos comentando este Patricia cualquier complemento aquí sigo a tus órdenes gracias profesor tenemos otra pregunta de Jocelyn y Bon pregunta ¿qué sucede en caso de un trabajador que cumplió un año el 26 de diciembre y hasta la fecha no ha tomado las vacaciones que le correspondían pero anuncia su renuncia a partir del 10 de marzo ¿cuántas vacaciones le corresponderían? 12 días definitivamente 12 días si no las ha disfrutado entonces tendrías que pagarlas si no se fue de vacaciones tendrías que pagarlas porque estás en el plazo que la ley te otorga para otorgarlas definitivamente 12 días tú cumpliste el año de servicio antes de la reforma bueno no tomaste las vacaciones el patrón no te obligó a tomar esas vacaciones el patrón tiene seis meses posteriores solo que en esos seis meses ya se reformó la ley yo me voy por el derecho vigente definitivamente habría que pagarle 12 días definitivamente pero cumplió el año de servicio apenas antes de la reforma sí pero definitivamente no se las otorgaste él no renunció a ellas él no te dijo que me esperaras que el año que entra las tomo si no se presenta ese caso como hace un momento lo vimos definitivamente tendrías que pagarle los 12 días esa es mi percepción tendríamos que argumentar el pago de los 12 días sobre el derecho vigente al día de hoy aunque tuviste el año aunque cumpliste el año antes de la reforma y no tomaste tus vacaciones hasta después de la reforma y tú renuncias esperando el pago de los 12 días creo que estás en lo correcto Ivonne habría que pagarle los 12 días de vacaciones definitivamente sí es toda una discrepancia ahí va a ser una disputa si por algo se van a juicio va a ser mucho al arbitro de la autoridad pero definitivamente te riges por lo que la ley establece ya cumpliste un año no has tomado tus vacaciones no renunciaste a ella no es que no hayas renunciado no le dijiste a tu patrón que te esperara un poquito no hay manera de acreditar eso te riges por la nueva ley definitivamente bien Francisco así es Ivonne cualquier complemento Ivonne aquí sigo a tus órdenes gracias profesor Marlene Mendoza pregunta y si la empresa no quiere aplicar los días de vacaciones conforme a la nueva ley ¿es válido? no 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 por supuesto que nos presentamos directamente ante la profedet acudimos ante la secretaria de trabajo y previsión social para que se le imponga su respectiva sanción pecuniaria sanciones pecunarias que al día de hoy son un poquito fuertes no tengo la cantidad exacta pero son sanciones pecuniarias por incumplimiento a lo que establece la normatividad laboral directamente a la PROCU inmediatamente y si quiere llegar más allá hasta la secretaria de trabajo y previsión social pero no creo directamente ante la procuraduría para que ellos den vista a las respectivas autoridades laborales e impongan las respectivas multas por desacato a la normatividad laboral con la nueva reforma de no nos podemos quedar con los brazos cruzados no podemos continuar con estas añejas costumbres de los patrones al abusar de los derechos de los trabajadores argumentando que no te corresponden los días que dice la ley que te corresponde porque me causa un perjuicio tú eres el patrón el trabajador es el vulnerable definitivamente no hay sanciones pecuniarias que se imponen a los patrones o a las empresas por desacato repito a la normatividad laboral definitivamente para eso tenemos a la profe ellos te van a asesorar sin ningún costo pero son sanciones pecuniarias bastante fuertes por ese incumplimiento o sea no pueden decirte no te doy tus vacaciones nomás porque no se me pega la gana no definitivamente no te van a obligar porque recordemos que la norma jurídica es imperativa no te estoy preguntando te estoy ordenando y si no lo cumples yo te hago cumplir hay medidas de apremio que se van a imponer hay herramientas para hacer cumplir la ley sanciones pecuniarias uso de la fuerza pública arresto administrativo hasta por 36 horas hay un conjunto de herramientas que van a obligar a las partes a que den cabal cumplimiento con lo que la ley establece no es de que quieras es de que se te impone como tal la ley a través de ese conjunto que se le conoce como medidas de apremio no nada más en materia laboral en prácticamente las diversas ramificaciones de estudio bien Francisco a tus órdenes es Marlene ¿verdad? me comentaste sí profesor bien Marlene cualquier complemento estoy a tus órdenes perdón profesor gracias Antonio Reyes pregunta ¿es legal que la empresa cierre por falta de componentes y que nos diga que no lo met y que diga que lo metamos a cuenta de vacaciones y o días de goce de sueldo y diciendo que son recomendaciones de los abogados a ver a ver no sal malito ¿me lo puedes replantear Francisco? claro que sí está buena la pregunta me lo puedes replantear por favor sí Antonio Reyes pregunta ¿es legal que la empresa cierre por falta de componentes y que nos diga que lo metamos a cuenta de vacaciones y o días sin goce de sueldo y diciendo que son recomendaciones de los abogados? recomendaciones de los abogados